En este minuto vamos a revisar ahora detalles de una grave balacera que se registró en una feria navideña, esto a plena luz del día, en la comuna de Renca. Estamos ya ahí revisando algunas de estas imágenes captadas por algunos vecinos. Max Frick tiene más información y nos va a contar, Max, de esto que ha ocurrido allí, muy muy grave. Buen día. Hola, Max. Hola, ¿cómo estás, Pato? Hola, Karina, buenos días. Sí, es un hecho gravísimo porque se produce en el lugar en donde habían decenas de puestos de ferias navideñas, donde habían niños, familias completas, adultos mayores. Y la verdad, todo ocurre aparentemente por una arrancilla entre bandas rivales. Eso es por lo menos lo que comentan los vecinos de este sector que estaban muy preocupados por esta situación porque dicen que al menos fueron 30 disparos los que se percutaron de parte de distintos sujetos que estaban la mayor parte vestidos de negro, con sus caras tapadas y que posteriormente se retiran en un vehículo como si nada hubiese pasado. Milagrosamente no se reportaron lesionados en esta feria navideña, pero pudo haber sido una tragedia, la verdad. Es una situación que se ha reiterado en distintas comunas. Pasó en La Pintana durante el fin de semana, pasó en Pedro Aguirre Cerda, pasó en Renca. Anoche ocurrió un robo dentro de una feria navideña de una persona que le roban su vehículo, un conductor de una aplicación, que lo balean. Por lo tanto, la verdad, las ferias navideñas siempre han sido un lugar en donde lamentablemente se producen hechos de estas características. Pasó el año pasado en Maipú con incluso una persona fallecida. Son hechos que lamentablemente tienden a hacer que estas personas a veces incluso pierdan las ganas de seguir con sus negocios que con tanto esfuerzo a veces han montado. Ayer en Renca nos decían que la verdad no sabían si estos días por un tema de seguridad básicamente iban a volver a instalar sus puestos pese a toda la inversión que habían hecho para poder zafar de algunos problemas económicos producto de la cesantía. Muchas personas ven en esta época una oportunidad de poder utilizar o aumentar sus recursos producto de estas ferias navideñas. Vamos a escuchar este ambiente que fue captado por un casa noticias, una persona desde un edificio, cuando estos sujetos disparan de forma realmente descarada al interior de una feria navideña. Escuchemos. Ahora, esto se produce, Max, a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades y de los alcaldes también para tratar de que las ferias navideñas vuelvan a ser lo que eran antes. Un espacio de tranquilidad donde la gente pueda ir a conocer y a comprar los elementos que venden, los productos que venden los emprendedores. Pero lo que ha pasado en el último tiempo es que se han vuelto lugares más bien inseguros, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas actividades generalmente se coordinan a través de las juntas de vecinos, así por lo menos lo hicieron en Renca. Ahora solicitan la autorización al municipio, el municipio incluso a veces aporta con algunos fondos, pero la verdad pareciera que esto no le interesa a estos delincuentes que están dispuestos a arreglar sus problemas en cualquier parte, sin tener consideración que en ese lugar habían cientos de personas inocentes. Tienen que pensar ustedes que esto fue el día domingo, cerca de las 7.30 de la tarde, cuando la mayor parte de las personas se estaba instalando, por lo tanto, para ellos fue una situación tremendamente peligrosa, angustiante, tener que escapar, dejar sus puestos votados, con el riesgo también que les pudieran robar producto de eso. Pero decían, la verdad, la balacera era tan descomunal que no tenían ninguna intención de quedarse en ese lugar. Pudimos conversar con algunas personas que tenían puestos en esta feria navideña y con algunos vecinos que nos relataban lo compleja que fue esta situación y cómo varias personas debieron guarecerse dentro de algunas casas, algunos incluso le impidieron el paso a las personas que estaban siendo atacadas por esta banda de delincuentes, quienes intentaron refugiarse también al interior de un bloc de edificios. Escuchemos declaraciones de estas personas. Se empezaron a escuchar disparos, nosotros pensábamos que eran juegos artificiales o esas bombas que tiran, entonces, ahí después yo solamente atiné que la gente empezó a correr, de hecho a mí me tocó de improbito porque no sabía qué es lo que estaba pasando realmente. Nunca pensé que era como riesgo de correr la vida de uno, entonces, de hecho, lo asustamos, toda la gente corriendo, se asustó, mucha gente, muchos niños. ¿Quién relataba que como de un auto se producía? ¿Cómo fue eso? No, llegaron unos tipo X y empezaron a disparar, andaban encapuchados. ¿Llegaron un auto? En realidad no lo sé, no lo sé cómo habrán llegado. El tema es que... Ha sido como las seis, seis cuartos, seis veinte más o menos, toda la gente se empieza a poner aquí en sus puestos. A trabajar porque la gente necesita trabajar. Y lo único que escuchamos un griterío, la gente corriendo desesperadamente, niños, adultos mayores, gente que tienen sus puestos en las ferias. Y corrieron, corrieron y nosotros empezamos a decir que empezaron a tirar los juegos artificiales y nosotros dijimos, están tirando juegos artificiales. No, son balas, son tan disparantes. La Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur inició una investigación ante dos denuncias por delitos con armas de fuego registradas en contexto de ferias navideñas. El primer hecho ocurrió en la comuna de La Pintana, donde de acuerdo a los primeros antecedentes, un grupo de desconocidos, perimonidos con armas de fuego y chaleco antibalas, realizan una cantidad indeterminada de disparos contra un bloc, uno de los que lesionó a una víctima en una plaza cercana a una feria navideña. Igualmente, se investigan disparos injustificados en la comuna de Pedro y R. Cerda, donde sujetos a bordo de una moto se enfrentaron a tiros con otros que conducían un vehículo, en las inmediaciones de una feria navideña, donde no se registraron lesionados. Ambas causas se investigan con carabineros. Bueno, es una situación realmente grave la que ocurre en estas ferias navideñas. La última situación que se registró anoche ya da cuenta de un robo de un vehículo, una persona, producto de esta situación. La verdad, hay un descontrol de parte de algunos delincuentes a la hora de realizar estos delitos que son muy violentos en distintas comunas. Ya lo decíamos, durante el fin de semana ocurrió en La Pintana, donde relataba la fiscal que incluso sujetos con chalecos antibalas llegaron hasta este lugar para realizar disparos en donde, lamentablemente, dejan lesionada también a una persona. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Santiago Centro, porque el día de ayer se realizó un hallazgo que es realmente sorprendente. Un vehículo, una Ford Runner, fue encontrada en plena vía pública, en calle San Diego, casi con calle Santiago, con más de 40 impactos balísticos. Rápidamente llegó carabineros al lugar para realizar los primeros peritajes, incluidos por la fiscalía ECO, que es de crimen organizado y homicidios, para determinar si este vehículo había participado en algún delito. Testigos dicen que escucharon ráfagas de disparos durante la madrugada, pero nadie pudo ver a ninguna persona descender de este vehículo. De hecho, en los peritajes que se realizaron no habían rastros de que alguna persona hubiese recibido un impacto balístico dentro del vehículo, por lo menos, pues no había ningún rastro de sangre dentro de este automóvil. Es un vehículo que no mantiene en cargo por robo, su dueño no mantiene antecedentes policiales, por lo tanto, es un verdadero enigma que ocurrió con este automóvil que aparece acribillado prácticamente en la vía pública sin que nadie pueda explicar cuál es el origen de este, quién lo llevó hasta ese lugar, por qué una persona habría disparado esta ráfaga en contra de este automóvil y cuáles serían las motivaciones. La verdad es un hecho que investiga la policía producto de este hallazgo que se produce ahí en calle San Diego, casi esquina con calle Santiago. Vamos a escuchar declaraciones en este caso también, que es bastante impactante y que da cuenta de lo que dijo Carabineros y también un vecino del sector producto de este auto que fue encontrado con más de 40 impactos balísticos. Toda vez que por información preliminar que mantenemos, los daños no ocurrieron acá, en esta intersección, sino que el vehículo se desplazaba desde otro lugar. Por el momento, el personal del laboratorio criminalístico está efectuando las fijaciones fotográficas, la animétrica, para poder determinar la cantidad exacta de impactos balísticos. De forma a preliminar también, se consultaron a los distintos centros asistenciales de la región metropolitana para saber si había personas que habían ingresado durante la mañana atribuirle con alguna lesión producto de impacto balístico. También se está trabajando el domicilio en el cual registra la patente del vehículo que está aquí en mi espalda, el cual inicialmente no mantendría en cargo. Y son todas esas informaciones las que les puedo entregar por el momento, toda vez que el procedimiento está en desarrollo. Si la persona que estaciona la camioneta ahí, tiene que haber salido por sus propios medios y dejó la camioneta, seguro, creo yo, por la estallada de la llanta, por eso la dejó. Pero si no, no hubiera continuado. Escucha uno disparos en la avenida, pero no así, este tipo de cuestiones de que vengan dejen terros tirados. Es primera vez. ¿Escuchó disparos anoche? Sí, yo escuché tres disparos, tres o cuatro disparos, pero estaban por allá, diga usted, a 200 metros. Eso fue lo que yo escuché. Bueno, por ahora, Max, no se ha reportado alguna persona que haya resultado herida o el propietario de este vehículo luego de estos disparos. La verdad es increíble, algo que no podemos naturalizar, que aparezca un vehículo con 35 o 40 disparos, que es lo que se había señalado inicialmente. Y acá lo que debe realizarse ahora, y parte de la investigación, es algún cruce, ¿no? Si es que a raíz de la aparición de este vehículo podría estar vinculado a algún hecho, algún homicidio que ha ocurrido acá en Santiago o a otra balacera. Por ahora no se tiene esa información. ¿Y qué es lo que ocurre finalmente con el propietario de este vehículo? ¿Por qué es un vehículo que no mantenía hasta ayer en cargo vigente por robo? No, no mantenía en cargo y su propietario tampoco tenía ningún tipo de antecedente. Por lo tanto, está tratando de ser ubicado por carabineros para ver qué explicación puede dar con respecto a esto. Si el auto le fue sustraído en algún momento del día, de la noche, si es que él tenía conocimiento de que este vehículo estaba en ese lugar. Pero la verdad es un hecho bastante extraño, porque pareciera a todas luces que si no hay una persona que estaba fallecida dentro del automóvil por la cantidad de disparos que se dieron, probablemente los disparos se le dieron a este auto cuando no había nadie en su interior. ¿Qué podría indicar eso? Bueno, algún tipo de mensaje, algún tipo de amenaza, alguna persona que puede estar sufriendo algún tipo de extorsión. No se sabe, la verdad es bastante extraño este hecho. Produce curiosidad que un vehículo se ha encontrado solitario en la vía pública, sin nadie en su interior, sin nadie lesionado, sin rastros de sangre de alguien que se hubiese bajado, por ejemplo, a pedir ayuda. La verdad es un hecho que está en investigación, pero que es sumamente raro por sus características, por donde abandonan el vehículo, y porque aparentemente no había intención de lesionar a nadie en su interior. Eso es por lo menos lo que da a conocer inicialmente la investigación de la Fiscalía de Carabineros. Pero habrá que ver si es que dentro del transcurso de esta investigación se reporta alguna persona lesionada. Pero hasta ayer no habían heridos que hubiesen llegado sin justificación, por lo menos a centros asistenciales que estén en el sector centro de la capital. Bueno, claro, acá por ahora no se reportan personas heridas, tampoco fallecidas, pero sí hay elementos ahí bien particulares que hablan de esta nueva criminalidad de la que se ha estado comentando. Es bien extraño que aparezca un vehículo con esta cantidad de disparos en plena vía pública. Muchas gracias, Max. Que tenga buen día.